¡Hola a todos! Perdón. Hola a todos, soy DonPJC y esto es UFC y bueno, estamos con el combate que dejé en el anterior vídeo y vamos a darle, vamos a darle este combate no tiene que durar mucho vamos, pilla, pilla este va a pillar y además en la boca a ver si podemos hay que estar pendiente de la... bueno, bueno, me está dando también hay que estar pendiente de la recuperación de resistencia, ¿no? de estamina o como queráis llamarlo la verdad es que no sé muy bien cómo se llama y ahí ha pillado bien, vemos que además la cabeza se le está poniendo roja, algunas veces, pero bueno a ver ahí le estamos haciendo daño aunque parezca que no, le hemos echado bastante daño ¡Oh! de lleno venga, 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 vamos tiki-taka, venga, para un lado, para el otro bueno tengo que dominar un poquito más así que bueno de todas formas, el juego la verdad es que me está gustando jeje, ¿a dónde ibas? ahí tenía que haberle atacado y no he podido ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí vale, vale, vale no me tengo que quedar nunca con... bueno, sin estamina jeje, ¿a dónde ibas? toma, ahí te he dado, chaval, y toma vale, vale, vale recuperamos ahora y una cosita interesante es que mientras estamos en guardia pues nos recuperamos y nos mantenemos eh... muy bien justamente ahora se tiene que... que unir un amigo jeje, pero bueno estamos dando venga, rodillas en la boca patada tiki-taka bueno, bueno, cuidado uy, esa ha ido cerca eh... la verdad es que tengo poca... pocos reflejos, ¿no? eh... ostras, chaval, ostras, chaval vamos a relajarnos bueno, bueno, eh ajá, amigo mío eso ha estado guapo bueno, bueno oh, chaval ahí me ha dado, ahí me ha dado vámonos para atrás venga vamos y empezamos de nuevo o sea, es que esto no tiene más ahí está, chaval ahí, esa... ese... ese gancho era dolido pero bueno vamos a ver venga, venga madre mía, chaval me cuesta, me cuesta la verdad es que me cuesta eh... pillar las patadas que me mete vale, vale, vale lo hemos dejado acá vamos ahora esta es la nuestra venga, 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 venga toma toma, toma 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 bueno, ya está no hay que... no hay que abusar je en fin, aquí está el ganador Tom PJC vamos vamos estoy todo petado, ¿eh? bueno, en realidad estoy un poquito más de gradete o sea, más de gradete me refiero a menos fuerte y tengo un poco de chicha un poco de... de gracilla je, pero muy poco en fin a ver quién gana espérate que lo escuche bien quién gana quién gana dímelo, dímelo eh, dímelo quién gana pobrecito el otro la verdad es que era wow, sí señor quién va a ser quién va a ganar quién va a ganar pues mi amigo se une a un grupo estupendo no pasa nada no pasa nada en fin ahora vamos a hacer un recopilatorio vale vamos a... voy a hacer un corte y para que no tengáis que ver combates enteros quería traer solamente uno y este era bastante corto la verdad así que bueno creo que está bastante bien el preliminar que hemos hecho vamos a ver el estado de pelea y... y ya está o sea, como veis pues golpes significativos y demás la verdad es que está bastante interesante en fin haré un cortecito y lucharé contra Bastian Peters así que nada nos vemos ahora bueno pues estáis viendo los mejores momentos que bueno son estos la verdad es que me está dando para el pelo pero no está todo decidido yo también le he dado solamente que no que no lo sacan así que bueno vamos a ver qué opinan los jueces a ver si el dinero da lo que yo quiero que bueno a ver si los he comprado o no porque vamos los dos millones ahí está sí señor sí señor esos dos euros que le he dado a cada juez ha influido bastante en fin vamos a ver otro combate pero antes de nada bueno aquí felicidades por tu victoria muy bien un pin para ti y aquí bueno pues vemos el preliminar como va ¿no? así que nada pasamos de esto y estado de pelea vámonos para arriba ahí perfecto pues vemos que hombre he ganado yo por golpe significativo tengo más ¿vale? aunque él tiene más porcentaje pero yo le he dado más y después golpes totales iguales ¿no? empate en fin tengo un poquito de mejor cosilla así que bueno ahora toca el chinete aún este y vamos a ver qué tal porque esto ya nos la estamos jugando un poquito a ver el del bigote pilla 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 yo creo que aquí voy a hacer un cortecito porque esto va a ser un poco larguito así que chaval pilla bueno voy a hacer un cortecito bueno pues ya estamos aquí aquí lo he avanzado un poco porque hombre tampoco quería que durase esto 10 minutos así que bueno todavía estamos en el asalto 1 así que ahí le hemos dado lo hemos tirado pero bueno vamos a a seguir dándole poco a poco con calma ahí está no creo que aguante más del asalto 1 la verdad es que no creo que aguante este asalto y y vamos a recuperarnos un poco porque porque ahí lo ve me ha dado me ha dado si es que vámonos por atrás vámonos por atrás vamos a recuperarnos y a darle toma ya lo hemos dejado caos lo hemos dejado caos no 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 levántate no levántate que chaval se va a pillar venga vamos 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 pilla chaval pilla ahora que ahora que si señor quien es el que manda quien es el que manda si si claro don pjc es el que manda yeah muy bien ahí se levanta y pum en la boca duele más mi madre me decía Pablo en la boca duele más y que hace Pablo en la boca porque pues porque duele más claro duele más que no sé que en un brazo no así que bueno habéis visto como lo hemos dejado caos mirad la respiración me encanta hay algunas veces que es demasiado exagerar pero la verdad es que está muy muy bien lograda es que me encanta la verdad el juego me está gustando bastante tampoco es que tenga muchas cosas para hacer ya que uno se aburre se puede aburrir rápidamente pero bueno veis la respiración es que me encanta pero bueno aquí está el ganador claro que sí así que bueno ya vamos a ir a un combate un poco más complejo un poco más potente ya que es la gran final así que morreo hasta luego así que nada muchas gracias a la gran final un cortecito y luchamos contra Reuben Butler así que nada bueno 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 estamos aquí en la final y aquí voy a hacer unos cuantos cortes para no tener que tragaros todo entero así que nada vamos a darle un poquito y aquí veis aquí veis ya la primera parte el descanso que bueno yo es que la primera parte tampoco es que haya sucedido muchas cosas y se ha hecho bastante largo cinco minutos y no tengo ganas de que os aburráis ¿no? este ha sido un golpe bastante demoledor y bueno me ha pegado una rodilla pero yo la he esquivado la he esquivado me he cubierto y le pego una patada así que nada aquí otro rodillazo de todas formas lo estoy escuchando creo y bueno esto es lo más interesante ¿no? la número dos la chica número dos oh gracias muñeca gracias aunque la negra vamos la del bikini negro es lo que me refería pero bueno venga tú le vas a pegar una paliza a ese perfecto pues bueno aquí voy a hacer otro cortecito y bueno acaba de terminar la segunda parte habéis visto que mi mejilla está sangrante me ha dado me ha dado tenemos que admitirlo pero en la primera le di yo en esta me ha dado pero también le he dado yo o sea aquí podemos ver mis mejores momentos y bueno los suyos también habrá algunos suyos supongo como ese ese talonazo que me ha metido acto o sea justo después y aquí bueno aquí me coge y nada yo es que odio que me cojan pero bueno aunque creo que eso puede sonar un poco raro ¿no? en fin aquí tenemos a la chica número tres sí señor pues entre la chica número tres y la dos no sé yo cuál una fusión por mí o las dos en fin aquí estamos otra vez tú le vas a pegar una paliza a ese así que otro cortecito venga vamos vamos chaval vamos 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 bueno 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 toma ya chaval ahí te he dejado yo inconsciente perdido venga venga eso le ha dolido ahí ha perdido un poco el equilibrio podríamos decir fuá vamos 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 hay que darle un poco más fuerte bueno acaba de terminar no lo he podido tumbar no lo he podido dejar cao vamos a pasar de de la ronda ¿no? porque bueno que pa' que la vamos a ver ¿no? vamos a pasar bueno vale muy bien felicidades por ganar por lo menos he ganado he pasado automáticamente sin querer y bueno lo habéis visto ¿no? en fin espero que os haya gustado lo he intentado hacer lo más breve posible estos son como unos 30 minutos 40 minutos ¿eh? que os he quitado unos 25 minutos os he podido quitar así que nada aquí vemos los golpes y demás que ha estado bastante bien a mi favor le hemos tejado la la ceja bastante mal vamos estaba chorreando de sangre el pobre el pobre Badler y bueno yo creo que esto sería todo espero que os haya gustado y la próxima con Sakamoto así que nada hasta más ver adiós